Yo adhería al programa de la presidenta Bachelet, me gustó y por eso decidí entrar a la política y creo que el próximo programa debe ser una continuidad, próximo programa debe ser una continuidad, próximo programa debe ser una continuidad. Y yo llegué a inventar casi un eslogan, que cada día puede ser peor. Entonces...